Música También les voy a mostrar un sistema que se están poniendo acá, en este están acá afuera que es una buena técnica también para poder realizar infraestructuras mecánicas Un tacholón de la decoya Lo importante cuando nosotros manejamos casos en computación agraria es tratar de hacer un manejo interdisciplinario porque los casos que vemos realmente hay veces que nos dan la complejidad, la mediana complejidad, la complejidad Llamamos a la complejidad ya cuando hay problemas de integración de la dimensión vertical o hay pérdida mayormente a nivel de piezas posteriores bien marcada lo que hace que se produzca algo más complejo dentro de la cabida de horario Entonces, nosotros muchas veces no hayan casos así que ya han pasado por el mundo Fíjense, la habitación es, como se puede observar, de rota y fija presencia bien provisionales que prácticamente no están sedentando solitas, se desloca removibles que no tienen sus descansos, sus retenedores Entonces, acá podríamos decir que realmente hay una hidrogénia o tinoja Fíjense, estas vistas conclusales miren como hace el confesional de la industria parcial la comunidad Entonces, la idea es mejorar ¿cierto? mejorar la calidad de horario de este paciente Entonces, lo primero que hacemos es un manejo en el cual nosotros vamos a realizar unos correctos modelos de estudio y estos modelos, en base a esto, nosotros vamos a hacer un encerado que no va a servir para poder hacer un correcto diagnóstico la idea es planificar, hacer una planificación protésica, cómo va a quedar al final nuestro tratamiento Esa es la idea En base al encerado, realmente así tiene que acabar nuestra rehabilitación Por ejemplo, en este caso, ya que era un paciente con bastantes alteraciones se manejó una rehabilitación de proteín fija en el sector superior ¿cierto? se desfocalizó se tuvo que realizar endodoncias, postes, se hizo un tratamiento también perimental y se colocó esos provisionales que fueron hechos gracias a ese encerado o sea, utilizamos ese encerado para hacer esas coronas de termocurado ¿verdad? Entonces, esta es una primera fase de estabilización acá lo que hacemos es una primera fase de estabilización sea con colonas provisionales en el superior y abajo lo que hacemos es colocar una por separación de movilén con gancho de buitra simplemente para estabilizar la oclusión para luego ya realizar el tratamiento definitivo ¿cierto? que en este caso fue manejado con metal cerámico fueron realizadas trabajos de metal cerámico tanto en el maxilar superior como en el inferior y como pueden ver acá en el inferior manejamos coronas fertilizadas para el uso de un atache ¿verdad? tanto en el lado derecho como en el izquierdo eso ya lo han escuchado hablar al doctor Claver Santos sobre ataches ¿cierto? entonces, fíjense entonces desde el punto de vista estético para el paciente ¿ya? ¿cómo llegó? y al final ¿cómo terminó? ahora, las características clínicas a veces no son de las mejores posiblemente el tamaño coronario clínico sea un poquito grande pero hay veces que tenemos no podemos a todos realizarlo de la misma manera entonces, fíjense una TPR detenida con ataches ¿cierto? ya no hay ningún gancho visible para que pueda mostrar el paciente ¿no? estas son cruzales antes ahora hay casos hay casos que nos llegan todavía más complejos en los cuales el paciente quiere ciertas calentaciones también con implantes entonces igualmente tenemos que hacer un manejo interdisciplinario pero primero haciendo un correcto examen extralural e intralural una correcta amnesis para poder hacer nuestra planificación ¿verdad? fíjense las características que llega este paciente observe observe el tamaño de las coronas ¿no? el plano cruzal alterado fíjense en el sector anterior en la guía anterior entonces es un paciente que necesita pocas piezas en boca ¿no? cierto grado de movilidad dentaria migraciones algunas facetas de desgaste después hablábamos la parte de cruzal que siempre es importante no solamente para el área de rehabilitación sino cuando hacemos operatoria cuando hacemos ortodoxia siempre hay que evaluar siempre la función ¿no? evaluamos el espacio horario interlocusal evaluamos si es que hay alguna alteración de la dimensión vertical que en este caso no hubo no registrable se observa integralmente todas esas características integrales se observa cómo funciona en dinámica la boca y de acuerdo a eso planificamos hacemos una planificación también de acuerdo a lo que quiere el paciente el paciente en este caso que le implantes entonces nuestro plan de trabajo es modelos cierto que están articulados en un articulador semacustable tenemos nuestra radiografía panorámica inicial biografías seriadas y miren 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 ese por ejemplo entonces hacemos nuestro encerado para ayuda de diagnóstico y de ahí procedemos realmente a diagnosticar las condiciones estomatológicas que tiene el paciente desde el punto de vista periodontal fíjense paciente con restricciones visuales ahora para colocación de implantes es muy importante observar también no solamente el ancho y la altura del hueso sino también la calidad del hueso entonces tenemos para ver las deficiencias que pueden haber en ancho y altura la clasificación de seguidas esta clasificación que se emplea en la cual demuestra si hay deficiencia en sentido apico coronal o sea en altura en ancho o en altura y ancho entonces los problemas a veces que se ven mayormente en algunos casos son con los pacientes que tienen clase 3 o sea deficiencias en altura y ancho entonces la probabilidad de colocar implantes es menor diagnóstico del punto pulpar tenía piezas tratadas endocríticamente desde el punto de vista cruzal no es solo diagnóstico en este caso el paciente tiene desorden funcional o cruzal o sea tiene una desarmonía cruzal producto de ser edenturo parcial superior inferior pero era portador del PPR tenía alteración de la guía anterior y alteración del plano cruzal entonces vamos a hacer nuestro plan de tratamiento en el plan de tratamiento nosotros nos guiamos siempre por este protocolo una fase sistémica una fase de higiene la fase correctiva y la de mantenimiento que es de suma importancia ahora nosotros le damos alternativas de tratamiento al paciente no solamente le podemos dar una sola alternativa sino tratamos de manejar dos, tres, cuatro hasta cinco alternativas tranquilamente entonces en este caso se trató de ver la posibilidad de colocar implantes porque el paciente quería algo fijo ¿cierto? se le dio otra alternativa en el cual teníamos también la posibilidad de confeccionar una protisparcia removible pero con un soporte en implantes o sea una PPR sobre dentadura sobre implantes ¿me entienden? esa PPR va a estar soportada sobre implantes sobre implantes hay veces que las condiciones económicas no son muy buenas o también por los factores que podemos encontrar en cuanto a calidad cantidad ósea ¿cierto? entonces hacemos nuestra planificación fíjense el problema inconveniente que encontramos acá a la hora de hacer nuestra planificación también era el tamaño coronario fíjense la paciente ya presentaba dientes restaurados acá tienen unos trabajos de porcelana y dientes propios miren con bastante recesión ¿verdad? entonces teníamos una columna clínica bien grande y al evaluar también nuestro ancho y altura del hueso ¿cierto? tratamos de programar el paciente dijo la segunda alternativa ¿ya? que era colocar un implante en el superior y dos en el inferior entonces se planificó en el superior y inferior igualmente a nivel de los extremos libres ¿ya? el inconveniente es que los pacientes a veces no se acostumbran a esa protección a ser removible y lo que se hizo fue un par de implantes a nivel de extremo libre para que tenga mejor soporte y retención a esa protección ¿ya? observen si es una planificación ¿ya? ahora ¿qué ventajas tiene el de colocar implantes en un extremo libre? son estas la PPR realmente lo que se va a producir es que va a mejorar la biomicánica vamos a tener unos implantes colocados en distal lo que le va a dar soporte en esa parte posterior va a prevenir también esa reabsorción ósea residual nos va a brindar una buena estabilidad ¿ya? va a reducir también el estrés en los dientes adyacentes o sea en los propios dientes del paciente y el paciente va a sentir mejor confort o sea hay mayor comodidad por parte del paciente eso es lo que dice la literatura eso es lo que también nosotros observamos en la parte clínica procedemos entonces de acuerdo a nuestra guía tomográfica esa guía tomográfica la recortamos y la convertimos en una guía quirúrgica con la finalidad de que el cirujano o el periodontista o el implantólogo pueda realizar el acto quirúrgico para la colocación de implantes tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior ¿verdad? en estos casos hay veces en que tenemos que hacer injertos también de tejido en este caso si es un injerto de tejido conectivo ¿y qué pasó? durante la segunda fase a la hora de nosotros colocar el torneo de cicatrización a la hora de retirar se salió con un implante o sea se perdió el implante ¿ya? el implante superior y acuérdense que ya de por sí el tamaño coronario era muy grande entonces se hace una revaluación se le colocan los provisionales y se hace de nuevo una revelación del caso ¿ya? entonces acá lo que se optó ya es por tallar las otras dos piezas que están al lado que no están incluidas en la primera fase de tratamiento y se tuvo que manejar un puente entonces ya no pudimos colocar en el superior el implante por el fracaso crudo ya estaba muy deteriorado había mucha absorción y colocar de nuevo otro implante iba a fracasar entonces se hizo una revelación y se optó por realizar entonces fíjense el defecto ¿ya? no pegó el implante ni siquiera o sea se hizo la realización o sea hubo un problema ahí se volvió a tomar los modelos o sea se hizo una revelación y se modificó esa alternativa que observamos en antes ¿verdad? lo que optamos fue por realizar el puente en el porcelana en el inferior si no hubo cambios ¿ya? se trató de trabajar el provisional pero debido al defecto no se podía hacer un póntico vático como mostró en antes el doctor Pablo Chávez era demasiado el defecto entonces debido a que el paciente a la hora de sonreír ¿ya? este podía mostrar el tamaño coronario mucho mayor entonces lo que hicimos fue tratar de manejar esa parte del tejido con un incremento un incremento de y se colocan los implantes en cada lado y esto es lo que le mostré como es que eh tuvimos problema en la segunda fase ¿cierto? en la cual se tuvo que retirar el implante en ese periodo ¿verdad? entonces hicimos la revelación del caso que lo le mostré ¿ya? y cambiamos nuestra alternativa de tratamiento manejamos de nuevo muy bien los provisionales y acá nos quedamos entonces para hacer póntico póntico ovático realmente era contraproducente volvimos a tomar ejidos intermaxilares con Duraline ¿ya? Duraline hicimos las estructuras metálicas en este tiempo estuvimos manejando estructuras metálicas hechas de nickel cromo ¿ya? tanto en el macerazo superior o inferior fíjense también utilizamos ataches acá manejamos también bien la parte de tejidos blandos ¿ya? porque ahí vamos a utilizar la aplicación de puede ser de cerámica o de polímero ¿ya? polímero la idea es que pase desapercibido porque si no tendríamos que colocar una porcelana demasiado larga ¿verdad? y se vería antiestética porque vienen también recién arrosadas ahora esto también tiene sus indicaciones ¿cierto? especialmente para poder compensar ciertas áreas interproximales lo que son las papinas muchas veces también colocamos en casos de que tenemos problemas a la hora de colocar un implante una malposición del implante y en estos casos nos puede servir la colocación esta de cerámica rosada ¿ya? lo bueno es que nos va a poder compensar un poco esa longitud pues que pueda tener esa corona clínica una vista oclusal acá está con los tornillos de cicatización la próxima la próxima removible la probamos también en boca para el elígrafo otra cosa así así estaba y ahí en los modelos estamos probando que existen bien las bases metálicas ahora la idea es tratar de no manejar también el superior ataches ¿cierto? o manejar retenedores ¿ya? entonces hay otra opción que es la de doble eje inserción entonces tiene también sus ventajas porque se va a disminuir la cantidad de retenedores ¿ya? vamos a mejorar notablemente la parte estética también vamos a lograr cumplir lo que es estabilidad soporte y la atención que son características que de cumplir la constitución removible y también el paciente se va a poder inclinizar mejor miren este es el inferior probando en boca los mismos que estén en el modelo tiene que estar en boca no pueden haber ningún tipo de espacio acá que te genere impactación de alimentos retención de alimentos y ahí ustedes pueden ver la rehabilitación finalizada ¿ya? en el cual hubo un manejo tenemos que ir ahí de cerámica rosada hubo un manejo de doble eje de inserción pero en este caso hubo un doble eje de inserción lateral porque hay doble eje de inserción anterior posterior posterior o lateral y ahí pueden ver una vista frontal y lateral como es que se remitó a pesar de los inconvenientes que tuvimos con la pérdida de un implante los otros implantes si lograron o se integraron si y cuando hablamos de desintegración es que nosotros realmente podemos saber que se integraron cuando la prótesis ya está actuando en boca o sea cuando ese implante ya está recibiendo las cargas oclusales se hizo su félula de protección porque había ciertos desgases entonces el paciente tenía según el diagnóstico tenía todo para funcionar ¿no? entonces ahí está ¿cómo es que llegó el paciente? ¿ya? obviamente acá está sin la prótesis ¿verdad? pero ¿cómo llegó el paciente? y ¿cómo obtuvimos el manejo? esto es un control a los 5 meses para ver el estado gingival para ver la opusión también el control también de los implantes a los 5 meses estaba totalmente liberado se vio como soporte del apoyo imparcial de movilidad a los 10 meses ninguna reabsorción o sea en inferior sí tuvimos éxito con el implante posiblemente en el sector anterior capaz la tabla vestibular o la reabsorción que tenía o la calidad del 8 meses de soma o capaz el acto quirúrgico hizo que o capaz no estuvo bien en el agua a la hora de hacer el acto quirúrgico la cosa es que fracasó en la parte anterior pero siempre hay que tratar de poder hacer ciertas modificaciones de tratamiento si el caso lo merece este casito también es muy interesante fíjense este señor llegó con ciertas características fíjense fíjense el tipo de oclusión el agredicamiento que tiene ahí una de las piezas el diasteno también que presenta ¿cierto? la línea de sonrisa era baja hacemos una evaluación intraoral en el cual se observa ciertas recesiones ciertas facetas de desgaste problemas de sellado en algunas coronas evaluamos evaluamos la oclusión in dinámica inestática evaluamos la relación céntrica menos mal que no era patológico en dinámica cómo estaba funcionando su protusión el paciente también presenta ciertas migraciones de hectáreas entonces estos casos hay que manejarlos de la mejor manera y darle también al paciente la posibilidad de darle alternancia de tratamiento tenía algunas esoscosis presencia de todo lo mandibular en el inferior fíjense hacemos nuestro plan de trabajo perdiagnóstico en el cual también involucraba la parte ortodóntica la parte periodontal ¿cierto? nuestro protocolo siempre estudio por imágenes modelos set fotográfico radiografía esas eran las características que presenta el paciente al observar la panorámica su perfil facial vamos a la parte de diagnóstico el paciente presentaba cierta atención generalizada o sea dejaste a niveles oclusales este paciente tenía una desalmonía oclusal porque era del parcial superior inferior tenía alteración del plano oclusal alteración de la guía anterior porque acuérdense de esa imagen que vi que vieron los incisivos no eran capaces de producir la desalmonía oclusal en el proceso posterior estaban prácticamente en una mordida abierta en producir tenía interferencias en lateralidades y el hábito entonces nos basamos en objetivos de tratamiento ¿bien? que es mejorar la eficiencia masticatoria la parte estética ¿cierto? recuperar la salud bucal devolver esa armonía en el plano oclusal restaurar la guía anterior para que funcione de esta manera haga una evolución juntamente compartida eliminar totalmente las interferencias y controlar esa parafunción ¿no? para que no sea nocivo entonces procedemos a una fase de higiene que era también transferir a ortodoncia porque el paciente presentaba un odiastema ¿no? transferencia a periodoncia para profilaxis y un par de soroncias a nivel de la 2.8 y 3.8 entonces había en este caso una alternativa en la cual era una primera fase que era la desfocalización la promisionalización ¿cierto? pasar por ortodoncia para cerrar ciertos espacios ¿cierto? y de nuevo después de acuérdense que después de que pasen por ortodoncia igualito hay que hacer una revelación del caso para ver cómo quedó ¿no? fíjense ya se cerraron los espacios ¿no? 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 provisionalizamos siempre antes de que vaya a ortodoncia siempre nosotros provisionalizamos ¿no? para así no haya ningún tipo de problema durante el tratamiento ortodóntico el paciente también tenía implantes ¿no? entonces se hizo una planificación ¿no? para la colocación de implantes teníamos buena altura buen grosor la calidad era tipo 2 o sea estábamos muy bien a nivel de la 4-6 igualmente pero acá sí teníamos una calidad de hueso tipo 3 que es mucho menor calidad que el 2 pero también está indicado para colocar el implante ¿no? las mejores son tipo 2 y 3 ¿no? ahora lo que ya hemos hablado de Seiber en cuanto a las deficiencias a nivel de los rebordes ¿no? la guía tomográfica que después la vamos a convertir en quirúrgica ¿verdad? ahí está ahí se están realizando las exo-11 y también se está colocando el implante ahí está colocado el implante para recuperar ese plano que estaba enterado ¿cierto? y a las áreas que tenía se colocaron los provisionales y una vez terminado de tallar, tomaron las impresiones definitivas, fíjense, las infraestructuras metálicas, totalmente tienen que quedar selladas, la porcelana aplicada, verificamos la opusión en los modelos y esto igualmente en boca, ahí pueden ver, este fue un caso en el cual manejamos implantes y manejamos la rehabilitación con protein fija, ¿verdad? y su respectiva férmula del paciente para que no tengan ningún problema, ya que el paciente tenía hábitos parafuncionales. Observando cómo es que hace la dinámica, ya después ya colocamos las coronas definitivas sobre implantes, las podemos personalizar también, creo que la doctora Lourdes y Elena les he estado hablando un poco de la personalización de algún tipo de restauraciones cerámicas, ¿verdad? para mejorar así el perfil de emergencia de esa futura corona sobre implante. ahí, colocando en sí artificial, fíjense, ahí están los modelos, ahí el técnico va a poder trabajar ya en forma de identidad. verificando con un registro de mordida. y procedemos a la cementación, ¿no? con estas coronas. lo ideal realmente es simplemente pincelar esa parte interna, ¿ya? ahora en caso de protección de implantes y si estas van a ir cementadas, realmente hay que tener mucho cuidado dependiendo de cuánto tenemos nosotros de tejido internamente, porque esto después puede producirse de que el cemento se quede adentro y para sacarlo el velocista va a tener que hacer un raspaje, ¿cierto? que puede ser perjudicial porque a veces puede haber hasta preimplantista, ¿verdad? entonces ahí se ve el caso ya terminado, fíjense el plano cruzal, entonces, la integración que ha habido del implante y también la unión entre el implante y el pilar, no hay ningún tipo de gap, ¿verdad? esa es la idea. en dinámica, ¿ya? producimos en las execuciones, ¿cierto?